¿Qué es el programa de Javier? Cambió mucho el viento, arrancamos con viento este de la costa, que es muy borneante, pudimos correr una sola regata, después hubo que cambiar el recorrido, cuando entró la brisa, se puso un poquito más fuerte, pero más divertido también, así que bien. Somos un grupo que navegamos juntos hace un tiempo y así que siempre estamos todos más o menos juntos. Estuvo lindo, aparte también el recorrido se comparte con los chicos más chicos de otras categorías y nada, es como en el patio de casa nuestra que es el mar, nos juntamos todos y disfrutamos todo, así que estuvo hermoso. Mucho tiempo tenemos navegando juntos, así que por eso, es algo que compartimos juntos hace mucho tiempo y se disfruta más aún. Gracias a ustedes por difundir un poco esto que es lo que nos gusta y que ahora viene una época donde es muy disfrutable el mar y bueno, invitar a la gente que se quiera sumar, que se acerque al club. Sí, exacto, es una época muy propicia por el clima, así que nada, el club lo que busca es tener cada vez más gente, más familia, así que el que tenga ganas, el que tenga el bichito dando vueltas, es la época para canalizarlo y acercarse, ya sea chicos, grandes, a mí me tocó aprender de grande, así que de grande, grande, así que es algo que puede, no hay límite de edad, siempre es oportunidad para poder hacerlo.